Música Música Muy trabajadora, muy madrugadora, toda en general Y los trabajos quiero recordarles, hay aserraderos y un gran mineral Es la marina de patrino moreno, maico, maino, sinos, de vuelo sin par Es la fría de milos miraderos, el vino expedirá, porque ya me voy Música Muy trabajadora, muy madrugadora, toda en general Y los trabajos quiero recordarles, hay aserraderos y un gran mineral Es la marina de patrino moreno, maico, maino, sinos, de vuelo sin par Es la fría de milos Música 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 Música